El pasado viernes se desarrolló una serie de manifestaciones feministas en todo el país que dejó a 34 personas heridas y varios miles de pesos en pérdidas por daños a edificios, situación que ha sido condenada en redes sociales y también por morelianos que ven incongruencias entre el discurso feminista. Bueno, pues el mexicano, cualquier ser humano tiene la inquietud de manifestarse, pero sí debe ser siempre con ciertos requisitos o temperamento para que no se salga de descontrol por lo que está pasando, pero sí, claro que sí tenemos derecho, todos tenemos derecho a manifestarnos, pero en paz, pacíficamente. Yo creo que podemos manifestarnos libremente, pero en paz y con respeto, porque si estamos pidiendo respeto y paz, pues como con violencia, ¿no? Pues creo que el derecho ajeno es la paz, pero creo que a veces tomar decisiones malas causa efectos que no a la sociedad o no podemos compartir lo mismo o sus ideales y pues la verdad, creo que sales como del contexto, ¿no? Pides respeto y no lo das, entonces pues no lo creo. Bueno, mira, yo soy mujer, estoy en total desacuerdo en cómo están llevando a cabo las manifestaciones, creo que la violencia, pues si hay violencia ya, no debemos de actuar con violencia, igual pide respeto, hay que darlo, ¿sí? Ahora sí que afectamos no nada más, o sea, el gobierno no le pasa nada, ¿sí? A los lugares, o sea, a los que están en el gobierno, o sea, obviamente no, nosotros estamos afectando a la sociedad, ¿sí? A nuestro patrimonio, a nuestra ciudad, a la gente, ahora sí que agredir hasta a los mismos reporteros se me hace una falta, híjole, ahora sí que el movimiento es hacia, pues ahora sí que a la falta de respeto, ¿no? No a las personas, o sea, un reportero pues obviamente no falta respeto, pero este, pues sí, siento que lo están haciendo de manera equivocada. En lo que va del año han muerto 1.199 mujeres, asesinatos que se concentran en 10 entidades del país, según cifras oficiales del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Con información de Cecilia Sierra e imágenes de Alejandro Hernández, Agencia Cuadratín. Grupo de Oro, presentó. Agencia Cuadratín.